Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy estamos probando Resident Evil 8 y específicamente estamos probando la versión ya sin DRM, la versión sin protección anti piratería y la verdad es que el rendimiento si mejora sustancialmente, tampoco es que haga milagros pero bueno, en equipos de gama media como el mío, la verdad es que ya es más disfrutable sobre todo el rendimiento que veníamos trayendo en las betas y la primera versión que salió para PC con esta protección pues sí, sí ganamos bastantes FPS, bastante estabilidad, ahorita como estoy grabando de pronto sí pierdo algunos pero bueno, es normal, mi equipo es un equipo portátil y bueno, no rinde igual que uno de sobremesa tiene una GTX 1050 Ti de 4 GB, tiene un Core i7 7700HQ, 16 GB de RAM DDR4 y el juego lo tengo instalado en un disco de estado un disco mecánico, ya no tengo tanto espacio en mi disco sólido, entonces bueno, tuvimos que optar por esta opción aún así, la verdad es que luce bastante bien, ustedes ya juzgarán, ya déjenme en los comentarios que tal lo checan y bueno, vamos a dejar los comentarios hasta aquí, regreso al final del video ya nada más para despedirnos ¿Me escucha? ¡Ey! ¡Mierda! ¡Qué coño! ¡Joder! Un cadáver Hay muchos más Por dios ¿Qué coño está pasando aquí? ¿Qué coño está pasando aquí? ¿Cómo que coño está pasando aquí? ¡Uy! ¡ainen da! ¡Mierda! ¿Qué coño eres esa cosa? No. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. En la vida y en la muerte damos gloria. No, 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 no. ¿De qué habla? ¿Los monstruos? La campana es mal augurio. ¡Ya vienen! No, espere. ¡Y Rose! ¿Quién es Madre Miranda? ¡Refica la campana. Pronto volverán. ¿Rose está aquí? ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cierra la puerta! ¡Por favor! ¿Qué haces aquí? Quieto ahí. Por favor, no nos hagas nada. Vale, tranquilos. No voy a haceros daño. Solo me alegra ver a gente normal. ¿Habéis visto a más supervivientes? No. Están en casa de Luisa. No responde y la puerta está cerrada. Calla, niña. Es un forastero. No. Debemos salir de aquí. ¿Tu padre puede andar? No. Un monstruo le atacó. Se está desangrando. Debemos ir a casa de Luisa. Silencio. Veré cómo entrar. Quedaos aquí. No hagáis ruido. No os mováis hasta que abra la puerta. No. 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 ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Deprisa! ¡Deprisa! Ya era hora. ¡De nada! No suele confiar en nadie. Lo siento. Estaremos a salvo. ¿Verdad? Mejor que ahí fueras seguro. ¿Eh? ¿Sabes qué está pasando aquí? No tiene sentido. Madre Miranda siempre nos ha protegido, pero... ¡No hay nadie! ¡Ven! ¡Padre! ¡Ayúdame! ¡Tenemos que entrar! Con estos forasteros. Es más, te aseguro que siempre has inmortado. ¡Ayúdame! ¡No sirvas y yo! ¡Pártate, feo! ¡Quiero ver! ¡Tú solo! ¡Estás despierto! ¡Callaos de una puta vez! ¿Sólo quieres joderlo en privado? ¿Qué gano yo con eso? ¡Dámelo! ¡Y montaré un espectáculo inolvidable! ¡Oh! ¡Serás vulgar! ¿De qué nos sirve el pan y el circo? ¡Su sufrimiento está asegurado! ¡Sí, claro! ¡Y si un hombre pierde la verga en el castillo! ¡Bla, bla, bla! He oído vuestros argumentos, algunos menos convincentes que otros, pero he tomado una decisión. Heisenberg, su destino está en tus manos. ¡Madre Miranda, debo protestar! Heisenberg no es más que un crío y su devoción es cuestionable. ¡Dame el mortal a mí y me aseguraré de prepararlo! ¡Flycans y caballeros! ¡Gracias por esperar! ¡Que empiecen los juegos! ¡Veamos de qué estás hecho! ¡Ethan Winters! ¡Prepárate! ¡No! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Fuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Adelante! ¡Joder! ¡Eso es! ¡Corre por tu mano! ¡Muy bien, Nissan! ¡Aun con vida! ¡Impresionante! ¡Con mierda! ¡Gracias! Le he estado esperando, señor Winters. ¿Cómo sabes mi nombre? Todo aquel con dos orejas ha oído acerca de usted. Un héroe en busca de su hija. Diría que el castillo parece sospechoso. Sí, y tú también. Solo soy un humilde mercader. ¿Aquí? Disculpe, mis bodales. Soy el duque. Hagamos negocios. Armas, munición, medicinas... Lo que necesite a su disposición. ¿Ruces está aquí? ¿Ruces está aquí? ¡Suscríbete! 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 ¡Santre de hombre! ¡Suscríbete! 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 en el próximo